El tesoro de Tolkien Cuando era la luna nueva y el sol joven de su plata y oro cantaban los dioses, en la hierba verde derramaban plata y las blancas aguas con oro llenaban. El infierno aún no se había abierto, dragones y enanos no estaban despiertos. Los elfos de antaño, sus fuertes hechizos bajo verdes montes y en valles vacíos cantaron e hicieron hermosos objetos, brillantes coronas para reyes elfos. Mas suazo cayó, se apagó su canto por acero herido y por hierro apresado. Codicia sin música, sin risa en el rostro, en grutas oscuras guardó su tesoro. La plata esculpida y el oro grabado. En el hogar élfico las sombras reinaban. En su oscura cueva, un enano viejo labraba oro y plata con hábiles dedos. Usaba su yunque, tenaza y martillo hasta desangrarse los viejos nudillos. Hacía monedas y anillos forjaba. El poder de reyes en sueños compraba. Se nubló su vista, se arruinó su oído y su viejo cráneo se volvió amarillo. Dejaban caer sus manos nudosas con pálido brillo las piedras preciosas. No oyó las pisadas ni sintió el temblor al saciar su sed el joven dragón. Humeó la corriente en su oscura puerta, siseaban las llamas en la húmeda tierra. La muerte encontró entre rojos fuegos y el fango caliente deshizo sus huesos. Bajo grises rocas, un viejo dragón cerraba los ojos solo y sin temor. Sin gozo vivía, la edad le pesaba. Sus miembros burbados, la piel arrugada por el largo tiempo del tesoro esclavo. Su corazón era un horno apagado. Con gemas cubría su vientre viscoso, oliendo y lamiendo la plata y el oro. Sabía el lugar de cada moneda bajo el manto oscuro de sus alas negras. Sobre el duro lecho soñó con ladrones y que devoraba su carne a jirones. Bebía su sangre, quebraba sus huesos, bajó las orejas y calmó su aliento. La cota de malla no oyó tintinear. Perturbó una voz su profundo hogar. Por aquel tesoro, un joven guerrero venía a retarlo con brillante acero. Su piel y sus dientes eran cuerno y dajas, pero venció el hierro y murió su llama. Sobre un alto trono un viejo monarca veía crecer sus barbas nevadas. Ya no saboreaba carne ni bebida, ni oía canciones. Tan sólo podía pensar en su cofre de tapa labrada, que pálidas gemas y el oro guardaba. Secretos tesoros en oscuro suelo. Sus puertas estaban selladas con hierro. Se habían mellado sus nobles espadas. Su reino era injusto, su gloria menguada, sus alas desiertas y sus parques gélidos. Pero él era rey de aquel oro élfico. No escuchó los cuernos cruzar las montañas. Tampoco olió sangre en la hierba hollada. Ardió su palacio. Quemaron su reino. Y a una helada fosa echaron sus huesos. Bajo oscura roca un viejo tesoro olvidado yace tras puerta y cerrojo. El torbo portal nadie cruzar puede. En la tumba fría crece hierba verde. Pasen allí ovejas y vuelan alondras. Y una suave brisa sopla de la costa. Al viejo tesoro la noche lo encierra. Mientras duerme el elfo y espera la tierra. No. 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 Gracias por ver el video